... ...muchas gracias a la presencia del delegado, de la alcaldesa y la concejala de Educación... ...que hayan venido a conocer las décimas jornadas culturales que hacemos... ...sobre el patrimonio minero en el IES Santa Ingracia... ...que lo que intentamos es acercar el patrimonio cultural de nuestra ciudad... ...de nuestros alumnados y que ellos sean ciudadanos un poquillo más mayores... ...que intenten conservarlo y cuidarlo y ponerlo en valor... ...en lo que nosotros pretendemos con esta jornada. En primer lugar agradecer a la directora, al equipo directivo... ...y a la comunidad educativa del IES Santa Ingracia la invitación... ...para conocer de primera mano, como bien decía la directora... ...las actividades que llevan desarrollando, 10 jornadas, 10 años... ...me comentaba, en la que lo importante es que nuestro alumnado... ...conozca, reconozca y valore el gran potencial minero que tenemos en la ciudad de Jaén... ...y por otro lado, bueno, agradecer también la presencia de nuestra concejala de Educación... ...de nuestra alcaldesa, que sabemos que tiene una agenda muy, muy apretada... ...pero quería estar aquí y otro de los motivos de la visita era, bueno... ...conocer también la finalización de la obra, una obra que comenzó en el mes de julio... ...que finalizaron a final de octubre, una obra muy demandada y muy necesaria... ...aquí en el centro, muy demandada por la comunidad educativa... ...la Consejería de Desarrollo Educativo, apostando por las inversiones en Linares... ...llamos ya, entre actuaciones ejecutadas y por ejecutar más de 8 millones de euros... ...500.000 euros fueron los que se han destinado a este centro... ...para eliminar lo que eran las actuaciones de humedad que teníamos en el centro... ...arreglar la cubierta, tanto la del edificio principal como la del gimnasio... ...como digo, eliminar todo el tema de humedades por capilaridad... ...que teníamos los muros de carga en esta planta baja... ...también se llevó a cabo una renovación de la red de saneamiento... ...colocación de bajantes para evitar la humedad en el centro educativo... ...de definitiva, bueno, por mejorar ese aislamiento térmico... ...para que nuestros más de 180 alumnos que están aquí... ...llevando a cabo su formación en secundario, bueno, pues estén de la mejor manera posible. ...y una vez más a nuestro delegado de educación, bueno, pues visitar... ...nuestra ciudad Linares y en este caso por venir a una actividad tan bonita... ...que ya como muy bien han dicho anteriormente es su décima edición... ...que está relacionada en este caso con la cultura y con nuestro patrimonio minero. Yo he tenido la oportunidad de recibir al Colegio Santa en Gracia... ...por un último premio que se le dio muy merecido... ...y es verdad que estuve hablando con ellos con respecto de la cantidad de actividades... ...que realizan, bueno, relacionadas con cultura, relacionadas, bueno, por supuesto... ...con educación, con turismo y me gustaría alabar esa labor que ellos realizan, ¿no? Son un centro educativo pero no se quedan solo ahí... ...sino que se dedican a trabajar, ¿no? A trabajar con los alumnos, con los niños... ...bueno, pues para que conozcan muy bien todo lo que Linares puede ofrecer. Y darle las gracias una vez más, pues a la Junta de Andalucía, ¿no? A la consejería en este caso de Educación por su inversión... ...no solamente en este centro educativo, como muy bien ha dicho el delegado... ...han sido prácticamente 500.000 euros, sino por toda la inversión que se está realizando... ...en Linares a nivel educativo y también, bueno, en otra área. Así que muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!